Desde los gremios docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Córdoba valoraron como positiva esta movilización que hoy se vivió en las calles de la ciudad. Enorme, hace muchos años que no se veía una manifestación tan importante como la que hoy tuvimos acá. Cuadras y cuadras repletas de compañeros docentes, no docentes, de alumnos, estudiantes de la universidad y gente de la ciudadanía que yo me he encontrado mucho que se me han acercado a saludarnos, a saludarme y a felicitarnos por esta marcha que no son personas que están en el ámbito de la universidad. Así que ha sido para nosotros una marcha enorme, una alegría muy grande y necesitamos una alegría muy grande para combatir la tristeza muy grande que hoy tenemos por este embate sobre las universidades nacionales. ¿Cómo considera que continúa la lucha por estos asuntos o por esta generalidad de la educación pública de la universidad en particular también? Bueno, nosotros creemos que en primera instancia con la unidad, manteniéndonos unidos, todo lo que ha sido el claustro docente y sumando a otras organizaciones de Río Cuarto que han participado también. Primero la unidad, no hay lucha que se pueda ganar si no hay unidad, eso estamos convencidos. Las peleas de los dirigentes son de los dirigentes, pero no son ni de los trabajadores ni de los estudiantes. Nosotros podemos revertir o ponerle un freno a este embate sobre las universidades públicas desde este lugar, desde la ducha, en la calle, unidos, luchando fuerte y con mucha alegría. Creo que realmente es muy importante que la universidad de Río Cuarto se ponga en este tono de preocupación que lo exprese socialmente. Realmente la movilización fue grande, fue muy alegre y muestra una necesidad de toda la universidad pública hoy de frenar un ajuste que está en cierto tono oculto, pero a la vez está siendo muy claro, muy contundente y amenaza realmente todo lo que se ha avanzado en la universidad pública en los últimos años. ¿Preocupan los recortes presupuestarios, pero también la campaña de legitimización de la universidad? Van juntas, no son parte de la misma cosa. Esta especie de imputaciones difusas sobre la gestión universitaria siempre acompañan un ataque directo sobre el presupuesto universitario y sobre todo lo que significa educación pública en Argentina, que está de vuelta puesta en discusión, cuestionada, quiero decir, algo que implicó en este último tiempo la posibilidad de miles de estudiantes, sobre todo estudiantes de clases humildes, de acceder a los estudios superiores. Y desde el gremio de Córdoba apoyando este reclamo. Sí, por supuesto, somos parte de esto, estamos en la misma historia. Hemos podido venir algunos nada más porque Córdoba también está sufriendo en este momento una discusión muy profunda en el interior acerca de la forma de elección de autoridades, donde los, por una mayoría circunstancial, quieren de alguna manera hacer que cuatro facultades grandes tengan el mismo peso relativo que todas las otras facultades, que las otras nueve facultades o 11 facultades de la Universidad de Córdoba actuales.